¿Cómo estaría Bolívar de convencido que triunfaría en Ayacucho, que a pesar de que aún no habían combatido, ya él sabía de antemano que ganaría la batalla? ¿Y cómo andaría de acelerado que desde dos días antes, el 7 de diciembre de 1824, ordenó enviar la invitación a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala para reunirse en lo que llamó el Congreso Anticciónico de Panamá? Es que Bolívar tenía claro que como la batalla de Ayacucho sería la última que combatiría el ejército libertador por las independencias, iba a ser el evento más importante de todos. Tal y como ocurrió, puso fin al dominio español en estas tierras. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Bolívar llamó anfitriónico al Congreso por la Liga Anfitriónica de la Antigua Grecia, que era una alianza de ciudades-estados que se habían unido para cooperar en la defensa de ellas mismas y además para resolver sus conflictos internos. Llegaron a pertenecer 12 estados, entre ellas las más conocidas podrían ser Atenas, Esparta, Tebas y Delfos, que era la sede de la Liga. El libertador se inspiró en ese modelo para las nuevas repúblicas de la América Española, promoviendo así la unidad y la cooperación entre ellas, pero como repúblicas soberanas. Es impresionante, la Liga Anfitriónica fue creada oficialmente en el siglo VII antes de Cristo, pero la práctica de estas ciudades de unirse para defenderse, según algunos autores, venía desde el segundo milenio antes de Cristo y así se mantuvo hasta la época del dominio romano cuando perdió su influencia política. Pero se calcula que formalmente se disolvió alrededor del siglo II después de Cristo. Seguramente hubo otros, pero este es el antecedente más antiguo que yo conozco, aclaro, sobre la actual integración de los países como la Unión Europea, por ejemplo. La convocatoria al Congreso Anfitriónico decía que después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América para crear un sistema que brindara las necesarias garantías de manera que, tanto en la paz como en la guerra, las nuevas repúblicas pudieran decidir su propio destino y además que ya era hora de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a todas estas repúblicas americanas, que antes eran colonias españolas, contaran con una base fundamental que permitiera eternizar la duración de los gobiernos que acababan de ser creados. Si querían ser grandes y no ser subalternos, tenían que comenzar a organizar ese sistema de naciones y consolidar su poder como un gran cuerpo político para permitir el ejercicio de una autoridad que Bolívar llamaba sublime, que orientara la política de todos los gobiernos de la América Hispana de manera que mantuviesen unos principios uniformes y que con el solo hecho de invocar el nombre de esa autoridad, ya fuese una unión o una confederación, se calmara de inmediato cualquier tempestad que se estuviese gestando, ya fuera entre las naciones o dentro de alguna de ellas en particular. Una autoridad tan respetable solamente podía lograrse en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de las repúblicas americanas. Aclaro que este es el sentido del texto de Bolívar, mas no sus palabras exactas, yo solamente estoy explicando. Continuaba diciendo que las repúblicas sabrían que estarían reunidas porque eran pueblos victoriosos que habían ganado su libertad del dominio español por la fuerza de sus propias armas. Bolívar quería que todos los gobiernos se convencieran que no eran unos pintados en la pared. Ajá, y es que ya te suscribiste a nuestro canal, pues no esperes más, hazlo de una, síguenos en todas nuestras redes. Esto es Historias de Adelina. Tal era la convicción de Bolívar de la necesidad de esa unión que ya lo había enunciado, aunque aún como un proyecto lejano, desde 1815 en la Carta de Jamaica. Y lo había dicho en un discurso dos años antes, en 1822. Así lo menciona en la convocatoria en esa oportunidad, cuando había invitado siendo presidente de Colombia a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires para que formasen una confederación como siempre había propuesto que se reunieran en el Istmo de Panamá. Esa vez dejó abierta la posibilidad que entre todos ellos eligieran otro sitio. Lo importante, decía Bolívar, era que la asamblea estuviese integrada por plenipotenciarios de cada estado, o sea, que cada delegado llegara a la reunión con plenos poderes de su gobierno. Porque esa era la única manera de que sus decisiones fueran respetadas y que sirviesen de consejo en los grandes conflictos que llegaran a presentarse. Que pudieran además ser contactados de inmediato en caso de un peligro común y que esos delegados tuviesen la capacidad para interpretar los tratados públicos si se presentaban dificultades, así como de estar siempre disponibles como conciliadores para resolver las diferencias que hubiese entre las naciones. El gobierno del Perú, con el propio Bolívar a la cabeza, como suprema autoridad militar y política de la República del Perú, había celebrado en julio de ese mismo año de 1824 un tratado de alianza y confederación con el plenipotenciario de Colombia, mediante el cual los dos países, Perú y Colombia, se comprometieron para gestionar ante el resto de los territorios que habían estado bajo el dominio español para ampliar ese pacto a todas las nuevas repúblicas. El hombre estaba en lo que estaba, pero... Aquí entre nos, Bolívar también era el presidente de Colombia, o sea, eso era como un yo con yo. Eso sí, el objetivo era sublime. Un tratado exactamente igual se había firmado con México en octubre de 1823, entre el enviado extraordinario de Colombia y el presidente temporal de ese momento, que el poder ejecutivo en México estaba muy inestable, Colombia y México también se comprometieron, esa vez, a gestionar para que los demás gobiernos de las nuevas repúblicas integraran la Asamblea. Bolívar pensaba que la reunión física de las naciones no debería demorarse más, que ni siquiera se debía esperar a que las demás naciones se vincularan, porque es que el solo hecho de la instalación formal generaría unas grandes ventajas, las que se irían aumentando cada día ante los Estados Unidos y ante Europa, que eran las dos grandes potencias mundiales del momento. La reunión de los plenipotenciarios de México, Colombia y Perú se retrasó indefinidamente. No sabemos por qué, pero sí es fácil imaginar las intrigas que debió haber habido en medio para entorpecerla. Aunque también las distancias lo complicaban todo. Recordemos que entonces no había comunicaciones, todo era a lomo de mula. Pero esa fue la razón y así tal cual lo dijo Bolívar en la convocatoria, en la que los animaba a todos a hacer esa reunión lo más pronto posible, de manera que cada gobierno revisara los preliminares que ya existían, o sea, los antecedentes, y fueran nombrando a sus representantes. Bolívar propuso reunirse a los seis meses, o sea, eso debió haber sido en junio de 1825, y les dijo que él estaba seguro que eran tan grandes las posibilidades de esa unión que todos resolverían las dificultades y demoras que exigiesen los preparativos ministeriales, así como la distancia que había entre las capitales de cada estado. Decía que esa magna asamblea por sí sola, con su solo inicio, acabaría con muchas de las grandes dificultades que estaban teniendo en ese momento, especialmente frente a las grandes potencias. Estas serían las que tendrían que comenzar a preocuparse sobre lo que estaba pasando en América. Tenía toda la razón. Bolívar proponía a Panamá porque estaba seguro que si el mundo tuviese que elegir una capital, el Istmo de Panamá sería el sitio ideal, porque además de estar en la mitad exacta de la tierra, era equidistante de las extremidades de América. Y ya antes el gobierno de Colombia la había ofrecido en todos los tratados previos que se habían firmado, por lo que Bolívar insistía que podía ser el lugar, al menos para esa primera reunión de la Asamblea de los Confederados. Y señaló que tan pronto recibiera respuesta, enviaría a Panamá a los plenipotenciarios de Colombia, porque en ese momento nada llenaba tanto el corazón del libertador como la aceptación que esperaba de los demás gobiernos para realizar esa reunión fundamental para el futuro de América. Y terminó diciéndoles, como para comprometer a cada uno todavía más, si vuestra excelencia no se adhiere a esta iniciativa, vislumbro inmensos retardos y perjuicios para nuestras naciones. El día que se reúnan nuestros plenipotenciarios y acuerden darle forma a la Confederación, marcará un hito en la historia diplomática de América. Será el inicio de una época inmortal. Y miren ustedes el tiempo que plantea. De allí deduzcan cuántas esperanzas tenía el libertador en el éxito de esta confederación. Y es lo único que cito textualmente de la convocatoria lo que viene aquí. Cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas que trazará la marcha de nuestras relaciones con el resto del universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá? Bueno amigos, hasta aquí este video sobre la convocatoria formal al Congreso Anfitriónico de Panamá. Ahora yo te pregunto, después de escuchar esta historia, ¿te imaginas la nación tan poderosa que seríamos hoy si las nuevas repúblicas se hubiesen reunido en esa confederación que proponía Bolívar? Hoy haríamos contrapeso a los Estados Unidos y a China en vez de estarnos lamentando de nuestra condición de subalternos. Si te gustó esta historia, dale like. Es que entre más likes tengamos, más nos recomienda el algoritmo de YouTube y mejores historias podemos traer para ustedes. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.